En el año 2005, la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto 655 que establecía nombrar como plato nacional a las pupusas y que su celebración oficial fuera cada segundo domingo del mes de noviembre. En la ciudad morena encontramos a Ana Ramírez, quien se dedica a preparar unas peculiares y deliciosas pupusas. Tenemos la de carne asada, la de camarón, la de pollo, de pollo asado también, loroco, mora, chipilín, ajo, es una variedad grande, es inmensa. Bueno, es más, es la que usted me diga prepármela, yo se la preparo. Hacemos ese reto también. Las pupusas de champiñones, lengua, piña, carne asada y otras son de las más buscadas por las personas. Y si usted siente el deseo de probarlas, no se quede con las ganas y degústelas acompañadas con su curtido y salsa de tomate en la siguiente dirección. Nosotros estamos ubicados en la novena avenida norte y segunda calle oriente, dos cuadras atrás de catedral, para ubicarnos mejor en la esquina del juzgado especializado. Estamos de lunes a sábado de seis y media de la mañana hasta las dos, tres de la tarde. El comedor y pupusería Anita también cuenta con delivery para llevar tus pedidos hasta la puerta de tu casa. Tenemos el número de teléfono que es el 70 47 58 35. Nos llaman por teléfono, nos hacen su pedido y nosotros con gusto le llevamos sin recargo alguno. Nosotros por el delivery no cobramos. Y ahora usted, amigo televidente, ya conoce esta excelente opción para que pueda venir a disfrutar de las pupusas con sus diversas especialidades, las cuales las ofrece muy amablemente doña Ana. Con imágenes de Miguel Castillo para Punto Noticias de Wow TV, Enrique Perdomo.